El esqueleto te trajo hasta aquí, con un cuerpo hambriento de longa Y aquí gracias a Dios, uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no podés elegir Buenos días, son las 10 y 13 minutos Estamos acá con Norma de Becci, que nos vino a hacer el aguante Estamos con cambio de roles, hoy un día de role playing, todos hacemos todo Exactamente, buen día Sandra, buen día a toda la audiencia de Radio Iguazú De móvil de exteriores, pasamos al piso, ¿no? Por una cuestión de emergencia y ciertas actividades o ciertas cosas que se fueron dando en el transcurso del día Tenemos mucha información todavía para compartir Vamos a hablar del accidente de Entre Ríos Estuvimos recién en el sindicato de comercio Pero ahora vamos a hablar de lo que ocurrió en materia policial a nivel local Y para eso estamos en contacto con Héctor Núñez, prensa de la policía de Misiones Héctor, muy buenos días, Norma de Becci les saluda Norma, todo el equipo de la radio, muy buen día para ustedes y para toda la audiencia Bueno, efectivamente las novedades de este fin de semana tienen que ver básicamente con operativos Que se han concretado no solamente en Puerto Iguazú, sino también en los distintos municipios Ya sea en Wanda, en Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Andresito respectivamente Puerto Esperanza también Voy a comenzar con los operativos y después vamos a ir repasando cada uno de los hechos de mayor relevancia En cuanto a los operativos, se han replicado en los distintos municipios con la misma modalidad de siempre Obviamente que los fines de semana predominan los controles en los alrededores de los boliches Pero aquí ha ocurrido algo fundamental este fin de semana que tiene que ver con respuesta a vecinos Que atemorizados dieron cuenta de hechos de desorden y disturbios en distintos barrios de Puerto Iguazú Y es de hecho por eso es que hubo una importante cantidad de detenidos Entre el sábado y el domingo, que fueron estos dos operativos Hubo más de 50 detenidos Sí, estamos hablando en su mayoría de hechos contravencionales De jóvenes envueltos en episodios de violencia urbana Disturbios Muchos menores también presentes en los alrededores de boliches Menores vulnerables, estamos hablando que fueron finalmente entregados a sus padres Pero también los operativos viales Que son también los que pasan a engrosar muchas veces las estadísticas Ya sea por los conductores que dieron positivo al Alcotés Que fueron un total de 8 que también terminaron detenidos No solamente por la infracción en sí Sino también porque son personas que de esa forma no pueden valerse de sí mismos Para volver a sus casas Héctor En el momento de la detención de estas personas que dieron positivo en el Alcotés Fueron los momentos más tensos que sufrieron durante estos operativos, ¿es así? Bueno, hay uno de los momentos de mayor tensión también que se ha registrado con otro conductor Pero casi siempre en estos casos, bueno, los conductores no asumen su responsabilidad Cargan contra los uniformados De hecho, uno de los procedimientos de relevancia se dio en la zona de Tito Tres Fronteras Donde fue sorprendido un motociclista circulando a gran velocidad Zigzagueando Inclusive cuando había los policías del control atravesó un boulevard Con lo que eso significa en un momento en el que circulaban muchísimas personas por ese sitio Y finalmente fue detenido este hombre de 25 años, conductor de esta motocicleta Que en todo momento agredió a los efectivos Inclusive llegó a, además de insultar, a mantener un forcejeo Con los policías que no querían hacer otra cosa que tratar de identificarlo y carmarlo Este hombre, oriundo del Dorado, fue identificado como Mariano Estaba al mando de su motocicleta, la cual no tuvo ningún problema en desprenderse Abandonó la moto, salió a correr Y finalmente fue reducido Pero no solamente esto se limitó al procedimiento en sí en la vía pública Sino que además, una vez que fue trasladado a sede policial En principio se quiso autolesionar Y posteriormente intentó agrediendo al personal con escupitajos Y en todo momento buscando la posibilidad de agredir con patadas a los policías Una situación que en principio estuvo bastante complicada Pero que finalmente pasó a ser algo anecdótico Más que nada porque este hombre estaba alcoholizado Se le explicó de la situación, de los alcances que podrían llegar a tener A la medida que él complique la situación Porque obviamente la policía tiene la posibilidad también de denunciarlo Cuando hay amenazas, cuando hay agresiones Y finalmente este hombre desistió de su actitud Y pasó a formar parte de esta tendencia Que fue bastante importante Porque estamos hablando de más de 50 detenidos Con más de 20 motocicletas de distintas cilindradas En todos los casos nuevamente sin documentaciones Y esto se empieza a naturalizar La de circular con las motos Y ahí hay un sentido común Los conductores no entienden Pero el sentido común es que al no tener documentaciones Esa moto debe ser sacada de circulación Eso hay que transmitirle a la gente De que no solamente salga con las documentaciones Pensando en el operativo Sino pensando también en que lo que está llevando Debe justificarlo Debe ser de su propiedad o no Pero en la mayoría las excusas van Desde las más infantiles A las más ingeniosas De quienes supuestamente salen a una cuadra de la casa O voy a comprar algo O ya vuelvo O le voy a buscar a mi esposa en el trabajo A ver, no pasa por ahí la situación Esas documentaciones tienen que estar Que son las requeridas por la policía En ninguno de estos casos se dieron Ni hablar las excusas presentadas por los conductores alcoholizados En algunos de los casos a niveles muy altos Estamos hablando inclusive de un motociclista Que vio casi tres de alcohol en sangre Prácticamente ya balbuceando al momento de hablar con la policía Una vez que se le quiso identificar Se bajó de la moto y no se podía poner de pie Esas son algunas de las situaciones Que uno entiende a veces Y donde radica la importancia de estos operativos Y es ahí donde decimos nosotros siempre Que por eso tiene un carácter preventivo Porque estamos hablando de un potencial De un potencial victimario O de una víctima Son personas que van zigzagueando prácticamente Sus motocicletas Y ni hablar cuando estamos hablando de rutas Que están desoladas Y bueno, se ven sorprendidos en estos controles Que están apostados en estos municipios Ese caso puntualmente se dio en la localidad de Wanda Que es donde este motociclista fue inmediatamente detenido Con relación a otros hechos de relevancia De este fin de semana También se terminó con las andanzas De un conocido malviviente de la zona Conocido como Octavio de 20 años O Joaquinito Que es Joaquín su segundo nombre Pero ese es otro apodo que le cabe En el ambiente delictivo A este joven que era buscado por 5 causas al menos Porque se presume que habría más denuncias En las próximas horas Pero son 5 causas Que le caen a este joven de 20 años Cuya detención no fue para nada sencilla Porque arrancó en Barrio Rivera del Paraná Entre la noche del viernes y la madrugada del sábado Se inició una persecución Este joven inclusive intentó Atravesó plazas Irrumpió en el Club Galaxia Luego salió atemorizando a una familia Que estaba celebrando una fiesta social También atemorizó a un sereno Presionándolo para que lo dé refugio Para escapar de la policía Y finalmente cuando este joven intentó saltar un muro Fue detenido por los efectivos de la comisaría segunda Ahí de Puerto Iguazú Este joven tiene que comparecer ante la justicia Por robos, robo calificado, hurtos E inclusive una lesión a una mujer A cual aparentemente la agredió en represalia Porque esta mujer en el 2016 Lo había denunciado ante la policía Por un hecho de hurto Este joven por eso es que lo calificamos de esa forma Porque obviamente tiene todos los ilícitos en su haber Y esta vez en la detención de la policía Demostró sus intenciones en todo momento También queriendo agredir a los policías Otro procedimiento también de relevancia Y también acá bastante complejo Tiene que ver con las cataratas del Iguazú Donde un remisero de 30 años Identificado como... Bueno, es un remisero en realidad lo que sabíamos Que según lo que conocimos a través de los guardaparques Y la policía intervino Es que aparentemente amenazó con arrojarse las cataratas del Iguazú Esto ocurrió en horas de la mañana Donde nuevamente, más allá de que estas personas Lo que hacen en todo momento, afortunadamente Es llamar la atención antes de supuestamente tomar esa actitud Lo importante acá es la contención que se le ha dado Primero a través del guardaparque Y otra vez también a través del gabinete interdisciplinario En la unidad regional 5 Es un hombre que estaba sumido en una crisis profunda Aparentemente después de discutir con su pareja No entendía de razones Inclusive cuando llegó la policía Nuevamente amenazó con arrojarse Es una situación bastante compleja Pero que una vez más Terminó de la mejor manera Con este hombre asistido Y siendo hospitalizado Más que nada de una manera preventiva Para que pase a mayor De todas maneras, se lo está monitoreando En todo momento La comisaría de la mujer está pendiente De la situación de este hombre Que visiblemente estaba muy vulnerable Ante ese repentino cambio emocional Y finalmente una buena noticia Que tiene que ver con la ausencia de paradero De un menor de 16 años Hasta ayer al menos tenía atareada la policía En su búsqueda en la localidad de Wanda Estamos hablando de Diego Fabricio Fernández Este joven de 14 años Edad complicada De 16 años, perdón Edad complicada Si las hay más Cuando se trata de una discusión con los padres Aparentemente después de una situación Bastante complicada Discutieron Este joven tomó la decisión De irse de la casa Lo buscaron en la casa De todos los amigos En las viviendas de familiares Inclusive finalmente fue encontrado En un pinar Encontrado a pocos kilómetros de la casa Estaba escondido detrás de un árbol Con una mochila Sin querer volver a la casa Culpando de esta situación a su familia Pero a él mismo también Estaba quebrado este jovencito Que finalmente también fue asistido Contenido Y restituido finalmente A los padres Con quienes Tuvo un abrazo Y tuvo un emotivo reencuentro Hasta que finalmente estuvo en la casa Así que bastante movidito El fin de semana entonces De la policía Es el Claro Estas son las novedades Al menos la de mayor relevancia Que se han registrado Solamente ahí En la zona de Puerto Iguazú Y alrededor Muy bien Muchísimas gracias Héctor Núñez Prensa de la Policía de Misiones Gracias por el informe Que tengan un buen